Marimari, la cosmovisión mapuche, digamos, como contenido tiene estos aspectos, ¿no? Cultural, espiritual y de identidad, que todo tiene que ver con una relación, con el vínculo, con el territorio. Yo creo que esta lucha, para mí es una lucha que vale la pena, porque nosotros estamos siguiendo las ideas y la sabiduría de nuestros abuelos, de nuestros padres. Bueno, el territorio para nosotros es identidad, cultura, espiritualidad, conexión, es un todo. Para nosotros el territorio no es algo económico. El territorio para nuestro pueblo huarpe es un elemento sagrado, es la larga memoria del espacio, es la conjunción de los mundos de vida vegetal, animal, los cielos, el agua y los caminos del agua, con sus lagunas, sus ciénagas, sus esteros. El territorio para nosotros está relacionado con nuestra identidad. Para nosotros Peknetetak es nuestra madre tierra, es la que nutre, la que abriga, aquella de la cual nacemos, nos alimentamos, nos curamos, crecemos, y hacia quien retornamos para iniciar luego el ciclo en ese círculo interminable de la vida. El territorio para nosotros también personifica los cuerpos y el sitio de descanso de nuestros ancestros y ancestras.